Hola, buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos al canal de personas desaparecidas, crimen y asesinatos. Y les habla Fernando. En el día de hoy hablaré sobre el caso de Marie Robards, la joven, inteligente y hermosa, que llegó a asesinar a su padre. Cometió un atroz crimen. Dorothy Marie Robards, nació en 1977 en Fort Worth, Texas. En 1993 tenía 16 años. Y Valetitut y su compañero la veían como una chica muy inteligente y hermosa. Creían que era la chica más adulta de su edad. Sus padres, Stephen y Beth, se conocían desde muy joven. Habían sido novios del instituto y luego se casaron cuando tenían 18 años. Dos años más tarde tuvieron a Marie. En 1980 se divorcian. Stephen tenía problemas de depresión y Beth no soportaba esta relación. Beth decidió separarse en ese entonces. Ella obtiene la custodia de Marie. Beth se casa próximamente un año más tarde con un ex compañero de Stephen, llamado Frank. Este ex compañero era de la Marina. Frank, Beth y Marie decidieron ir a vivir juntos. Se mudaron a Fort Worth. Frank consiguió un trabajo de policía. Beth un puesto en un hospital. Frank tenía un hijo de una relación anterior. Pero este joven vivía con su madre. La relación con Marie era estupenda. Marie llegó a decirle a Frank, o lo llamaba papá, también por la relación que tenían, que era muy buena. Marie tenía una buena relación con su madre, Beth. Ambas se contaban todo. Eran muy amigas. Marie llegó a sentir un día que Frank no le gustaba este tipo de relación. También Marie se hizo muy amiga de otras chicas en el instituto. Y ya no llegaba mucho a su casa, se pasaba más tiempo afuera. Marie incluso llegó a dar clases extraescolares de danza y clarinete. Pero en el penúltimo año del instituto, las cosas cambiaron. Cuando estaba cumpliendo sus 16 años, ese día llega a la casa y encuentra a Frank, su padrastro, con otra mujer en la cama. Marie había quedado muy alterada con lo que había visto de Frank. Entonces se lo dijo a su madre. La madre lo justificó diciendo que no tenía tiempo para atender a Frank, que se pasaba todo el día trabajando. Marie no soportaba a Frank ya, no lo toleraba, y la relación era insostenible. Le sugirió a su madre que se divorciaran. Su madre le dijo que Frank no se guía de la casa. Le sugirió a Marie que se fuera a la casa de sus abuelos. Incluso llegó a matricularla en un instituto cerca de la casa. Y le dijo que si iba de la casa, no regresaría más. ¿Por qué? Porque Frank era muy estricto. Tenía una manera de pensar muy diferente. Y ya lo había hecho con su hijo, que su hijo se había ido para la casa de su madre, y no regresó más. Entonces un día, la madre habló con Stephen, el padre de Marie, y le dijo si Marie podía regresar a la casa con él. Él dijo que sí, porque estaba muy contento. Él ya tenía un nuevo empleo, tenía una nueva relación que le llamaba Sandra. Y estaba muy contento de recibir a Marie. Su padre, Stephen, trató de complacerla en todo lo que podía. Llegó a mudarse a un nuevo apartamento con dos habitaciones, uno para que ella estuviera más a gusto y estuviera sola. Pero ella estaba desconforme con eso, incluso en el instituto que iba. Todas las noches solía llamar a su madre, escribía cartas, diciendo que quería regresar con ella, que odiaba el instituto que iba. La profesora de química llegó a decir que era una chica muy agradable y muy alegre. Tenía muy buenas notas en francés, química y lenguas. Pero el día 17 de febrero de 1993, todo cambió. En una clase de química y un descuido de la profesora, ella se roba una botella con contenido, que era veneno. Se lo puso en una mochila y se lo llevó por su casa. Esa noche le pidió a su padre que quería cenar comida mexicana. El padre la compasió. En un descuido le pidió un vaso de agua. Saca de la mochila el veneno que ya lo tenía preparado y escondido y se lo volcó sobre la comida. Él lo comió sin darse cuenta. Luego se fue a misa, pero regresó más temprano porque estaba indispuesto. Comenzó a tener vómitos y a expulsar saliva y a tener una mirada perdida. Marie llamó a su compañera, a Sandra. Le dijo lo que le estaba pasando a su padre. Sandra llamó a la ambulancia y los paramédicos cuando llegaron ya era demasiado tarde. Ya estaba en argonía. En la autoncia no le encontraba nada raro. A pesar que tenía 38 años, un hombre joven. La causa de la muerte fue un ataque al corazón. En ese periodo, Marie se encontraba en shock. Aturdida. Fin de marzo del 93, su madre y ella se mudan a Panama City, Florida. Beth consigue un nuevo empleo y Marie comienza a ir a un nuevo instituto. Sobre junio, regresa Frank a vivir con ellas. Un día, Marie encuentra la nota de una mujer en la funda de la almohada de Frank. Y ahí cuando ya no soportaba más a Frank y decidió regresarse a Texas, Marie comenzó a ir a un nuevo instituto. Se hizo de nuevas amistades, tenía muy buenas notas, quería hacer de todo. Pero él levantaba un ala de misterio porque nunca hablaba de su pasado. En enero de 1934, estudiando la obra de Hamlet, de Jespy, le comentó a su mejor amiga Stacy que ella había envenenado a su padre. Stacy se asustó, no dijo nada. Se lo comentó a su madre. Marie le había dicho en principio que no dijera nada. Luego, más adelante, Stacy fue cuando hizo la denuncia a la policía de que Marie había envenenado a su padre, que había matado a su padre. Una noche de octubre, un detectivo se puso en contacto con Stacy para tomar la declaración. Tras luego ocho meses de la denuncia, Marie fue condenada. Ella no puso resistencia y ha admitido el crimen. Un detective le llamó la atención por verla, su modal es tan emburcado y tan agradable. Y le preguntó a ella por qué lo había hecho. Ella dijo porque quería rezar a vivir con su madre. Ella había recibido una herencia de su padre, entonces pudo pagar una fianza y fue puesta en libertad. Luego, un jurado la condenó a 28 años de prisión por el asesinato. Tras cumplir siete años de la condena, se le concedió la libertad condicional en el 2003. Si no fuera por Stacy, su mejor amiga, quien confesó el crimen, vaya a saber si Marie había dicho algo hasta el día de hoy. Quizás nunca habría revelado la verdad. Bien, si les gustó este video, les sugiero que se suscriban al canal. Tendrán la oportunidad de compartir nuevos videos pasados en esta temática. Y les habló Fernando. También les recomiendo que le den a la campanilla para recibir las notificaciones. Hasta aquí todo y hasta el próximo video. Adiós.